Esa es la intención aquí, ¿me entiendes? Nosotros aquí no censuramos, yo personalmente no censuro a nadie, no estoy con superclaria. Llega un momento que se ponen pesados y uno tiene que coger y ponerlos en su lugar, pero mi objetivo no es censurar a nadie porque yo aquí no estoy para eso. Primero que todo, el canal no es mío. El canal no es mío y segundo, mi intención no es imponerle mi criterio a nadie, cada cual piensa, cada cual piensa y actúa de la manera que quiere. Al final, el pueblo de Cuba le va a pasar la cuenta a la superclaria. Al final, el pueblo de Cuba le va a pasar la cuenta. Ya, ya estamos jodidos. Juniel Batista. Juniel, estabas perdido. ¿Qué gente está en la calle, Juniel? Juniel, por favor. Actualízame de la información, porque que yo sepa, la gente estuvo en la calle ayer, pero ya, ya la rebelión terminó. A ver, actualízame, porque yo no sé lo que está pasando. Yo no he visto las redes sociales. ¿Hay en este momento alguna rebelión en Cuba en este momento o no? Por favor, Montecristo. Emilia, ¿hay alguna persona que te pueda confirmar que hay una rebelión en este momento en la calle? No, yo sé que no tiene marcha atrás. Juniel, ¿dónde tú estabas metido? Miguel García, saludo desde tu ciudad de Manzanillo. Ah, tú eres el que está en Manzanillo, ¿verdad? Ven acá, ¿cómo está aquello por allá? ¿Cómo está el Celia? Dicen que el Celia está destruido, ¿verdad? Tan buen hospital que era el Celia, caballero. Acabaron con el Celia Sánchez. Tremendo hospital que tenía Manzanillo. ¿Qué clase de hospital era el Celia, caballero? Primer mundo. Un hospital del primer mundo era mejor, el Celia era mejor que el hospital de Bayama, imagínate. ¿Y cómo voy a tumbar el sonido de los mensajes? Yo no sé. No he podido, yo no tengo un asesor que me ayude en esto. Yo de eso no sé nada. Y este Manolo, este pobre Manolo. Aquí en esta casa nadie sabe de tecnología. ¿Para qué te voy a engañar? Aquí no sabe nadie de tecnología. Hay que esperar a ver cómo yo arreglo eso, consultar con Orlandito. ¿Qué saben? Porque yo no sé de nadie. La gente, Benita, Benita, Benita estaba perdida. Te habías perdido, Benita. Hacía tiempo tú no aparecías por aquí. Se te extrañaba, ¿sabes? Sí, Manzanillo era tremendo lugar. Manzanillo era uno de los mejores lugares para vivir en Cuba, ¿sabes? Acabaron con Manzanillo. Ellos no tienen fuerza para militarizar La Habana completa. No hay fuerza para eso. Ellos lo que tienen son 20 mil hombres en las tropas especiales. La Habana hay 3 millones y medio de ellos. Eso podrán reprimir allí en el malecón. Pero en el resto de... Si la protesta se hace barrio por barrio, ellos se la ven negra. Si la gente de la cuevita se tira de la Echaberría, del Zamora, de la Timba, de Cocosolo, de Poey, del Capri. Si la gente se tira barrio por barrio, de la Palma, de la Víbora, ellos no pueden hacer nada. Porque van a reprimir en un lado y en los otros, ¿qué van a hacer? Sí, la glorieta de Manzanillo es la más bella. Es la más bella glorieta del mundo. Más linda que la de Cienfuegos. La glorieta de Manzanillo está hecha en un estilo morisco que es una bella ciudad. Y fíjate que Cienfuegos es una ciudad bella. Porque la ciudad más linda de Cuba es Cienfuegos, no te engañes. Pero la glorieta de Manzanillo no tiene comparación. Ni idea tengo, Diana Pinto, ¿qué pasó? Pinto, ¿no? Diana Pinto, ni idea. Baira, un abrazo. Saludos, Baira. A ver qué pasó, que me escribió alguien aquí. Cristóbal Gutiérrez. Usted aparenta ser un autodinador de mentes débiles. Bueno, pues estamos esperando que usted abra un canal que es de mente fuerte para que no, para que luche contra los que ha doctrinado. Es sencillo. Usted coja. Abra un canal usted. Yo siempre le digo a ustedes lo mismo. Es que comunicar es un arte y todo el mundo no nació con el arte de comunicar. Cualquiera que se pare detrás de una pantalla no arrastra público, ni busca gente, ni tiene seguidores. No es lo mismo tener gente. A mí la gente mía no me abandona. Cada día yo voy increciendo en crecimiento. Yo sigo creciendo. Todos los canales que transmiten mi directa cada día crecen. No decrece ninguno. Ahí está la verdad de Cuba. Cuba por dentro. Cada día tienen más suscriptores. Oscar Suárez, Universo Increíble, que es uno de los canales más sólidos del internet. Cuando empezó a transmitir mi directa tenía 135 mil suscriptores. Y metió en dos meses casi 80 mil, 50 mil suscriptores. Ya te puedes imaginar. Es increciendo. Cuba libre, Cuba por dentro. Orlandito Rajadel, desde que empezó a transmitir mi directa, ha metido mil y pico de suscriptores. Y eso que es un canal chiquito. Entonces, algo hay. Y tenemos algo que no necesariamente es tu opinión. Porque tenemos miles de personas que nos dan un visto bueno de aceptación. Excepto tú, que eres una papa podría en el saco. Por lo tanto, tu criterio te lo respetamos, pero no tiene peso. Frente a las miles de personas que sí tienen un concepto positivo de nuestro trabajo y de nuestra persona. ¿Ok? No, mira. Ninguno de ustedes es pintor. Mira, mira qué clase de cuadro pinto yo. Ningún comunista pinta. Ninguno es poeta, ninguno es escritor y ninguno compone canciones. Y la capucha es un tipo completo. Ay, ya como me gusta torturar a mí a los comunistas. Yo los torturo. Mis torturas no son físicas. Son mentales. Yo los cojo. Y les abochorno el alma y les humillo el espíritu. Porque los comunistas, yo siempre lo he dicho. Los comunistas usan la fuerza de Nerón. Nerón decía que la fuerza es la razón de las bestias. Y por eso ellos se comportan de esa manera. Porque son bestias irracionales. Ninguno piensa. Ninguno crea nada. Ninguno produce nada. Ninguno es capaz. Perdón. Me pica la nariz. Ninguno es capaz de... Son resentidos. Frustrados. Poetas que nunca hicieron un verso que valía la pena. Escritores que nunca escribieron nada. Arquitectos mediocres, bandoleros, delincuentes, tramposos, troanes, mezquinos, ruines, trapiantes, perdularios. Eso es lo que nutre el pantano del comunismo. Es una mafia. Es una cloaca. Y ahí están todos. No crean nada. No hacen nada. Tienen que sujetarse. Reguindarse. Del éxito ajeno para ellos poder triunfar. Tienen que coger mi directa. Los detractores míos. Cogen mi directa para entonces analizarla. Para que la gente vaya allí a ver. Porque no crean nada. Tú me has visto a mí alguna vez de tu vida. Utilizando la directa de nadie. Una imagen gráfica. Un video. Para yo comentar algo. Todo sale de la mente de la capucha. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre que crea. Porque eso es empírico en mí. Aparte del conocimiento vasto que tengo. Dios me dotó. Porque cuando Dios llama a un hombre. Lo capacita. Dios me dotó del don del verbo. Del don de la sencillez. De la humildad. De la bondad. Me dio muchos atributos para luchar contra el mal. Porque Dios sabe que el bien es débil. Pero él lo fortalece. Él fortalece el bien. Y le da muchos atributos. Y muchas herramientas. Para luchar contra el mal. ¿Para qué? Para defenderse. Frente a la barbarie de la maldad. Es obra de Dios. Hacer que los hombres. Que en este mundo defienden el bien. Sean hombres. Enteramente. Capacitados para la buena obra. Que el cielo les encomendó. ¿Me entiende? Comunista. Entonces tú no puedes crear nada. Tú tienes que aparecer en las redes sociales. Y mira. Ese encapuchado no es pintor. Mira. Pintor soy yo. Él no es poeta. Poeta soy yo. Él no escribe. Escribo yo. Él no compone canciones. Canciones compongo yo. Peterson me dio crimal. Aunque cuando Jotuel sacó. Patria y vida. Sacaron tres millones de mamotretos. Mamarrachos. Yo-yo. Musicales. Pusieron a policía a cantar rap. Y nada pegó. A la revolución le quedan. Sesenta y seis mil milenios. Nada pegó. Porque no tienen creatividad. Porque no hay originalidad. Porque están vacíos de argumentos. ¿Entiendes? Están vacíos de argumentos. Ya. El barril. Déjame ver. Yo estaba pintando un barrilito hoy. El barril. El barril del intelecto se les quedó vacío. ¿Entiendes? Ninguno pegó que va a pegar si nada de eso sirve. Nada pegó. Nadie ve con filo. Nadie ve la verdad de Cuba. Nadie ve Cuba debate. Ni cubané. Ni nada de eso. Porque es que eso no sirve. Pero si yo me conecté anoche. En un momentico. Y tuve dos mil trescientas vistas. Y lo que estuve fue un rato. Y hoy la directa mía. Un canal chiquito. De. En cuarenta minutos tenía mil y pico de vistas. Entonces. Y eso. Que este canal no ha crecido más. Por el silencio. De los otros influencers. Que hacen todo lo posible. Por mantener silenciado este canal. O Cuba libre. O Cuba por dentro. La verdad de Cuba. ¿Por qué? Porque los que decimos la verdad. Somos como el perfume bueno. Que la esencia buena. Es poca. Claro que es el final. Ya están en el fin. Ellos están en el fin. Ellos no producen nada. Más temprano. Más tarde. Cuba se va a terminar. El comunismo se va a acabar. Cuba no. El comunismo en Cuba. Que de hecho. El comunismo ya se cayó. Están en el poder. Por la represión. Pero eso no va a ser eterno. ¿Por qué? El comunismo está en el poder. Porque el pueblo de Cuba. No está dispuesto. A poner. 200 mil presos políticos. Cuando haya 200 mil presos políticos. Vamos a ver. Qué ellos van a hacer. Cuando haya 200 mil familias cubanas. Que tengan 200 mil hijos. Padres. Hermanos. Abuelos. Tías. Presos. Es el 20 por ciento. De la población cubana. Que tiene las familias presas. Vamos a ver. Qué va a pasar. Vamos a ver. Qué va a pasar. Eso se acaba. Si el pueblo de Cuba. Se dispone. A poner medio millón de presos políticos. A ver. Qué van a hacer. Por qué. Por qué. Déjame decirte algo. Es bueno. Que ellos repriman. Y es bueno. Que los que protestaron ayer. Vayan presos. Porque si la gente. No va presa. El sistema. Sigue en el poder. Lo único. Que resquebra. Al poder. Es el presidio político. Entre más presos políticos. Hay. Más presión. Internacional. Hay. Y más presión social. Hay. Y eso. Cae. Cuando se empuja. Desde adentro. Y desde afuera. Entonces. Qué bueno sería. Que hubiese hoy. Medio millón de presos políticos. A ver qué van a hacer. A ver qué van a hacer. Quiero la sombra de un ala cantar este cuento en flor. La ciña de Guadalajara. Sí, mi señor. No, ustedes no saben. La poesía de Ra que escribí sobre ese tema. Que la tengo aquí. Aquí la tengo. Pero no la voy a decir. Después que cante la canción. Lo que viene atrás. Es la bomba atómica. La bomba atómica. Deja que Orlandito saque su tema. Si ustedes me han. Y si la canción pega. Porque tiene una letra buena. Tiene una melodía buena. Y la va a cantar un muchacho exitoso. Con una voz excepcional. Un hombre que sabe cantar. Y lo que tiene atrás. Lo que tiene atrás. Alberto Cario. Eso es un proceso. Alberto. Eso es un proceso. Te voy a comentar algo, Albertito. En Checoslovaquia. En el año 57. Hubo una revuelta enorme. La protagonizó. El primer secretario del partido de su época. Se llamaba Alexander Ducek. Para que Checoslovaquia fuera libre. Tuvieron que pasar. Casi 40 años. Todo al final. Va a dar su fruto. Todo va a dar su fruto. Parecía que la rebelión había muerto en julio. Y no murió. Ahí sigue. Más temprano. Más tarde. Si la contra. La única manera que los comunistas tienen. Para quedarse en el poder. Es. Que el cubano se vuelva. A ilusionar con el sistema. Y para que la gente se ilusione con el sistema. Tienen que crearle condiciones de vida a la gente. La gente necesita tener un proyecto de vida y sueño. La gente. El ser humano. Por naturaleza inquisitivo. Y le gusta crear. Le gusta tener. Y fíjate. El comunismo es el único sistema. Que es un absurdo. Porque no puede. El comunismo no puede combatir. Con la idea propia del hombre. Que tiene dentro de sí. El sentido de pertenencia. Es una ideología contraria. A la sociopolítica mental de un ciudadano. No se puede. La gente trabaja porque quiere el beneficio de su trabajo. Y la gente hace una casa. Porque quiere vivir en su casa. No quiere hacer una casa para que otro la viva. No quiere tener una mujer linda para que otro se acueste con ella. No quiere agarrar la tierra para que otro se coma el fruto de su trabajo. O sea, el comunismo es todo eso. Por lo tanto, más temprano, más tarde. Filme la gente. No filme. De palo, no de palo. Al final del sistema. Es una caña hueca y cascada. Ya la caña tiene carcoma adentro. Ya. Aunque fumiguen la carcoma. Ya la madera está roída. Por dentro. Ya está comida la madera. ¿Me entiendes? Aunque tú mates la termita. El comején. Perdón, el comején. Que no tiene nada que ver con la termita. Aunque tú mates el comején. Ya la madera está carcomida. El enemigo del comunismo es la realidad. Es el hambre. Es la miseria. Todo lo que digamos nosotros. Es efímero frente a la realidad. La realidad de un sistema. Que oiga. Mire esto. Mire para acá. Esto es un lujo del comunismo. Esto es un lujo en el comunismo. ¿Qué cosa es esto, caballero? Miren. Un simple pedazo de papel. Una cosa que no cuesta nada producirlo. El papel sanitario no vale nada en el mundo. Yo compro el suavecito, que es el que más se usa aquí. El más suavecito. 12 rollos valen 108 lempiras. Tienen siendo 3 dólares y pico. 4 dólares. No llega a 4 dólares. 12 rollos. Eso no vale nada. Ni eso tienen. El comunismo. Yo no sé qué defienden los comunistas. Mira. Voy a hablar. Voy a hablar. Que me perdonen las mujeres que están ahí. Voy a hablar hoy en un lenguaje coloquial que la gente me entienda. Comunismo es una tortura hasta ver las reglas. La mujer con aquello pelado. Porque no puede ponerse una cosa de. Tú quieres ver algo más sensible que las partes íntimas de una mujer. Una cosa que tiene que tener unas características propias de ella para el aseo, para el olor, para la comodidad. De las partes. La biología reproductiva de la mujer es distinta al hombre. El hombre es cerrado. La mujer es abierta. Todo el aparato reproductor de la mujer está cerca una cosa de otra. Necesita productos especiales para que la vida sea digna. La mujer tiene que hacer pipí y tiene que tener toallitas con olor porque todo eso se genera cosas desagradables. Es una tortura en el comunismo. Tú te imaginas una capitana de la policía. El día entero en una náusea, abunda habitación de esa ahí en una en una estación de policía, esa caliente, sin aire, llena de polvo, con aquellas paredes impregnadas en churre, en hollín, en mal olor, en el vado de las personas. Cuando aquella cosa le empieza a las dos de la tarde en un verano a sudar, que vaya a orinar en una taza de un baño mugrienta de esa amarilla, costrosa, donde no hay ni no hay pinaroma, no hay polisol, no hay clorina, no hay decencia, no hay agua. Con aquella cantidad de caca que orinó todo el mundo en el mismo baño, con aquella cosa embarrada, sudar. Es una tortura vivir en el comunismo, mijo. Es el infierno en la tierra, mijo. Eso es una tortura, mijo. Vivir en el comunismo es una desgracia. Estéticamente es una basura. Cayó la Alemania comunista. Cayó la Alemania comunista. Y después de treinta y pico años de tanto cacareo, la Alemania comunista producía dos pastas de diente y mala. Me acuerdo que mandábamos una cuba que aquello no había que se lo metiera. Era una cosa borronosa. Con una cantidad de menta picante que aquello no había que se lo espantara. Una pasta roja grande que vendía en Cuba, que era mejor la perla que esa basura. Y una moto, lo único que producían era una moto. Una moto ETS 250 y un motorcito más chiquitico. Era lo único que hacían. Y la otra era la primera potencia industrial del mundo, prácticamente. Y habían pasado treinta y un años nada más. Y ellos en la parte del comunismo se habían quedado con el sector industrial alemán. Porque en la parte del comunismo se había quedado el sector militar industrial. Por eso Stalin desarmó todas las industrias que había en Europa, en Alemania Oriental y se las llevó para Moscú para sobrevivir. Porque ellos no tenían nada. Stalin producía con las plantillas que le dieron los americanos en la frontera con Turquía. Le dieron los blows de todos los camiones americanos. Y esos camiones rusos eran los mismos Studebaker y los poros americanos. Por eso el Jeep iguales servían las piezas de Chevrolet y viceversa. Porque eran las mismas plantillas que se las dieron los americanos escondidos. Porque Stalin había fusilado al sector industrial y allí no había ni un taller de fundir latas de aluminio. Allí no había nada. Hasta estéticamente el comunismo es peor que el capitalismo. ¿Dónde está el Ferrari? ¿Qué hace el comunismo? ¿Hay algún país? ¿Tú me puedes enseñar un Ferrari chino? ¿Ruso? ¿De Corea del Norte? ¿De Zimbabue? ¿Dónde está la pasarela de la moda famosa del mundo? ¿En un país comunista? ¿Quién produce los mejores embutidos del mundo? ¿Un país comunista? ¿Quién es el primer productor mundial de comida? ¿Un país comunista? ¿Quién produce los mejores aviones? ¿Los comunistas? ¿Los cruceros de lujo los hacen los artilleros de Rusia? ¿De la UR? ¿El cristal fino del mundo? ¿El bacará, el chantegui? ¿Lo hacen en algún gorro de fundición de cobre, de bronce o de cristal de algún país comunista? ¿Tú conoces algún invento que hay? ¿Hay algún invento del comunismo en el mundo? Ellos inventaron el papel sanitario. ¿Qué inventaron los rusos? A ver, ¿cuál es un invento ruso? A ver, de relevancia mundial. Chino. ¿El mentonito chino? No, pero el menton chino lo inventaron los chinos antes que fuera comunista. Eso viene de hace 5.000 años, de la didactía Min. Y el papel lo inventaron los chinos hace 4.000 años. El papel moneda y la pólvora y el astrolabio y la brujo. Eso lo inventaron los chinos en una sociedad libre. ¿Qué han inventado los comunistas? ¿Quién inventó la radio? La inventó un ruso, pero no era comunista. ¿Qué han hecho los comunistas? ¿Quién inventó el automóvil? El teléfono. ¿Quién descubrió la forma de generar corriente? La bombilla. El filamento. ¿Quién es el padre de la física cuántica? Creo que es Paul. Paul, Paul, Paul. Paul, Paul, de apellido en alemán. Si mal no recuerdo. Creo que es el padre de la física cuántica, sí. Paul, Paul, Paul. No sé, algo así. No me acuerdo muy bien. Lo vi hace muchos años. ¿Qué han hecho los comunistas? Ciencias, cien millones de muertos. Destruir a todos. Donde quiera que el comunismo llegó, acabó con la sociedad. ¿Qué dejó Stalin en Rusia? Crimen, sangre y dolor. Lea al archipiélago Gulak. ¿Qué le hizo Fidel Castro? Cogió una taza de oro. Y miran a qué la convirtió. Que ni sal. Ni sal hay. En la mayor salina que tenía América. Que era la caimanera. Nada. ¿Qué ha hecho el comunismo? ¿Qué hombre se va de una nación rica? A ver. ¿De qué país? A ver. Los países gobernados por el liberalismo. A ver. Porque ese concepto del neoliberalismo eso no existe. Gobernado por el liberalismo. ¿Dónde están? Prósperos todos. Y los que el comunismo gobernó, ¿dónde están? ¿Por qué China es la segunda economía del mundo? Porque cambiaron la mentalidad. Porque dejaron de hacer aquella sociedad agraria en bicicleta para convertirse en una nación industrial, próspera, financiera y económicamente. De las dos libertades que el hombre necesita, los chinos le garantizaron la económica. Le quitaron la política, pero al menos le dieron una a las dos. En Cuba no tenemos ni una ni otra. Ni económica ni política. Por eso estamos un día. Por eso estamos un día. ¿Qué han hecho los comunistas? Nada. Nada a arrasar con todo lo que han cogido. Habían en Cuba. Cien mil. En Cuba habían cien mil pincas privadas. Si mal no recuerdo yo. Habían cien mil pincas. Era parte del latifundio. Todas prósperas, productivas. En ninguna había maleza. Todas producían. Y hoy, hoy todas son de un solo hombre. Están llenas de maracuyas, productivas todas. ¿Quién es el causante de la desgracia en Cuba? Y ahora les va a pasar factura. ¿Por qué? Los campesinos que quedaban en Cuba, que tenían reales. Se fueron todos en el éxito grande ese de cuatrocientos mil cubas. Yo no sé en el 2024 que va a comer la gente. Porque te voy a enseñar algo. Yo que soy guajiro. Yo te voy a enseñar algo que tú no sabes. El platanito que se están comiendo hoy el burrito. Fue el que dejaron esos campesinos sembrados. Te voy a enseñar que el platanal tiene. En el plantón del plátano está el que tú siembras. Viene el hijo y el seguidor. Y después entonces viene el rebrote de los hijos. Donde ya el platanal empieza a echar hijo por todos los lados. Y pierde la calle y el surco. Como se conoce en el plátano. Cuando el platanal empieza a echar plátano por todos los lados. Que tú no puedes mantener la estructura del surco y de la calle. El platanal comienza a mermar. Y en cuatro o cinco años el burral se destruye. Y se destruye automáticamente el platanal. Y entonces qué van a comer. Qué van a comer la gente. Porque la única vianda que garantiza todavía algo es el ponguito ese que venden en Cuba. El burrito ese. Cuando eso se acabe. Qué van a comer. Hay una hambruna pronosticada pero grande para el 2024. Que la capucha te la va a pronosticar. Y ellos están todavía tienen opciones de salvarse. Ellos se pueden salvar. Si sueltan la economía. Si ellos sueltan la economía. Tal vez aguanten un poquito más. Su destrucción es inevitable. Pero puede que aguanten un poquito más. Ahí están. El mar de Cuba está lleno de peces. Si ellos dejan que la gente coma lo que hay en el mar. Entonces tal vez aguanten un poquito más. Pero de que se van, se van. Y vamos a ver cuando Raúl Castro muera. Y te voy a decir algo que tú no sabes. Biológicamente. Raúl Castro ya hace 21 años. Que está. De merme y baja. Tú sabes que el ser humano está diseñado para vivir 70 años. La Biblia lo dice. 70 son los días del hombre. Y 80 los más robustos. El corazón está diseñado para latir 70 años. De ahí para allá es obra y gracia. Y misericordia divina. Y Raúl Castro en cualquier momento. Ahí solito. Solito andando normal ahí. El corazón le hizo pausa y se la apagó. O tú no lo sabes. Te voy a explicar cómo murió Abuelo. Abuelo Bartolo tenía 92 años. Y andaba normal como Raúl Castro así. Un viejito con una salud de hierro. Nunca fue un médico a nada. Y un día cogió a paloma y pajarito. A él le gustaba arar. Él tenía un sitio que él siempre araba. Y él sembraba ahí. Ya estaba viejito. Pero él sembraba un maicito siempre. Siempre, no sé, mil, dos mil plantoncitos. Iba con la guataca por la tarde. Tiraba, hacía dos carreritas a lo largo del día. Él se entretenía. Estaba vivo el viejito. Mi abuela caridad había muerto hace un tiempo. Y él tenía, mi madre tenía un buen chalé. Ellos hicieron casa buena para todos. Pero él le dijo a mi mamá. Mija, déjame, déjame allá en la casita. Hazme una casita de guano. ¿Sabes cómo era esa gente acá? Y allá él tenía su casita. Y por la noche alguien se quedaba a dormir siempre con él. Estaba cerca la casa, como a seis o siete metros. Pero en la parte de atrás, una casita de guano de madera con un piso de cemento muy fresca. Que fue la casa que siempre tuvieron ellos. Se levantaba por la mañana. Y mi tío Ramón le enyugaba los bueyes. Porque allá él no tenía casi fuerza. Para alar a las coyundas y las madrinas. Porque los frontiles, el buey, ala. El buey tiene que dar un cabezazo. Ya estaba viejito. Tiraba tres o cuatro surquitos. Un araíto chiquito. Para que tú sabes, para que se entretuviera. Y un buen día salió para allá por la mañana. Y mi madre siempre le ponía el cafecito. En un garrito de aluminio. De esmalte. De esmalte de aquellos que venían de casa. Unos garritos de esmalte. En unas bracitas siempre tenía un cafecito calentito. Y él cogía su tabaquito, lo torcía. Y a las nueve de la mañana. Mi mamá fue y le llevó el cafecito. Y un tabaquito. Se lo fumó. Estaba sentado bajo una guasimita. Y mi mamá vio. Como a la media hora dice. Mamá, ¿qué pasará que papá no gocea los buey? Cuando fue para allí. Estaba con la cabecita tumbada hacia el orillero de la guasimita. Cuando lo tocó, soltó el grito y ya estaba muerto. En media hora se le murió. Se sentó a fumarse su tabaquito. A tomarse su cafecito. Con su botica llena de tierra. Como siempre vivió. En su tierrita. Con su olor a tierra arada. Se sentó el viejito y se apagó como una velita. Que el viento de la vida apaga su terno y llama. Cualquier momento Raúl Castro. Sentado, normal y hablando. La máquina la ha aceptado. Y ahí mismo quedó. 92 años vivió Bartolom. No, él fumaba un tabaco bueno que él sembraba. Él siempre cosechó el tabaco. Nunca usó químico para su tabaquito. El cigarro es el más malo. Pero el tabaco. El tabaco, tabaco. Como se lo comaba Bartolo. No hacía mucho daño. Hace daño, pero no en esa proporción. Y cualquier día nos dan la noticia. Que nuestro querido general murió. Y cuando el general se muera. Vamos a ver. Cuando vayan a repartir el pastel. Porque ahí todo el mundo quiere hoteles. Y no hay hoteles en Varadero para todos ellos. Y todos quieren hoteles en Varadero. O en Los Cayos. Y todo el mundo quiere. De la tajada. Porque están los hijos ahí. Y vamos a ver que vamos. A cómo vamos a tocar. Y ahora va a venir la lucha. Entre los militares. Y Canel. Que no tiene historia militar ninguna. Vamos a ver cómo vamos a tocar. Vamos a ver cómo vamos a tocar. Vamos a ver. Cualquier momento el Granma nos sorprende con las noticias. Que ha muerto el líder histórico de la Revolución Cubana. ¿Me entiende? Vamos a ver qué pasa. Se van a esguazar. Se van a esguazar como hienas entre ellos. Vamos a ver qué pasa. Yo no quiero nada. Yo nada más quiero que me den a Randy. Y a Humbertico. Yo no quiero más nada. Yo el último. El único acto de violencia. Que yo voy a ejercer en mi vida. Es coger a Randy y a Humbertico. Para cortarle la lengua con un vidrio. Yo sigo siendo el mismo guajiro de siempre. Les voy a enseñar la comida que Manolo me. Que me hice yo hoy. Porque Manolo. No le gusta cocinar mucho. Mira. Miren esto. Miren. Miren. Acabo de comer. Lo tiré ahí en el piso. Miren esto. Están viendo aquí. Eso es. Plátano. Fufú de plátano burro. Con una tortilla de huevo. Esto con leña. Esa es mi comida. Ahorita yo lo frío. Mamo. Esa es mi comida. Un poco de plátano burro. Pilado. Con una tortilla. De unos huevos que compré hoy en. En una colonia por allá. Una señora estaba vendiendo huevo criollo. Burro pilado. Con una tortilla. Entonces tú crees que yo soy hombre. Estar buscando aquí. La y Dios. Y nada. No. Yo no estoy en eso. Soy un guajiro de pura cepa. Patriota cubano. Martiano. Y con un alma pura que todavía el dinero no lo ha corrompido. Ni el deseo de tener nada. Eso fue lo que yo comí hoy. Y es lo que como cada rato. Cuando no es una sopa. Me como dos tamales con un chicharrón. Y eso es lo que como yo. Exacto. Yanet. Una tortillita con leña. Ay, qué rico. Yanet. Mira, 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 mira. Mira. Mira, cogí los plátanos burros. Los herví con cáscara. Porque yo los hiervo con cáscara. Porque abuela Caridad. Le hervía siempre el sancocho a los puercos. O sea, ella picaba los burros con cáscara. Unos calderos limpios. No vaya a creer tampoco. Aquella vieja pregaba con ceniza y ladrillos. Aquellos calderos estaban que brillaban. Por fuera se pone negro por el tisne. Y ella se ponía a hervirle la comida a unas lechoncitas que siempre tenía. Y yo cogía y sacaba aquellos trozos de plátano burro y me los pilaba. Ella me los preparaba con manteca de puerco y en pellacita y pitay. Yo me acuerdo todos los días de mi vida de mi abuela. Y es una vida sana. Sí, sí. Lo mismo el carbón que la leña. Cualquiera de las dos es buena. Me pica la nariz. Eso fue lo que comí yo. Una tortilla con una mano de plátano burro pilada. Con dos papas dentro. Más nada. El ñame es riquísimo. En la finca de mi abuelo hay tres tipos de ñame. Está el ñame sin marrón que nace por las cañadas. Tú lo saques un ñamecito así como una malanguita. Está el ñame blanco que es el grandote. El ñame blanco grandote. Está el ñame amarillo que es un poco más chiquito. Mi abuelo Bartolo cogía y se iba para los potreros donde estaba la piña de ratón. Porque nosotros teníamos la finca en la falda de la loma del Escambray. Era en la falda, no en la loma. Y entonces él cogía allí, hacía un hueco con un tenedor y metía el ñame y cogía del mismo arroyo que estaba cerca un cubo de agua y lo tiraba. Él siempre andaba en los huelles, siempre tenían en el medio de los dos huelles delante una ollita o un cubo de aquellos de aluminio bien limpiecito. Con eso le daba de beber a los huelles. Y él llegaba y veía un ñame, sacaba un ñame y picaba cuatro pedazos hacia un hueco con la garrocha del buey o con el tenedor. Y metía el ñame, entonces cogía, le echaba un cubo de agua, le metía a tierra y le echaba toda la paja, toda la hoja de mango, de piña de ratón, la hoja de la piña de ratón. Y hacía una cacimba grande, ahí lo dejaba. Cuando pasaba un año, tenía quintal y pico. Y así tenía mil, dos mil ñames, no hay nada. Una cosa que ni agua lleva. Fíjate si el comunismo ha acabado con todo en Cuba. Que el ñame, cualquier guajiro que hoy siembre, mil ñames, blanco, mil ñame amarillo. Cada ñame da cien libras, un quintal. Mil ñames son mil quintales de ñame. ¿Mil quintales? ¿A cómo se podrá vender hoy un quintal de ñame en Cuba? Cuando una mano de plátano burro vale setenta pesos y cien pesos. Vamos a suponer que vendas la libra de ñame, la libra de ñame, a veinticinco pesos que la estás regalando. Mil quintales. ¿Cuánto dinero es? Veinticinco millones de pesos. En mil quintales de ñame. A veinticinco pesos la libra. Increíble. Una cosa que hay que echarle un cubo de agua al ñame. El ñame se da, se siembra en la sombra. El ñame tú, en tiempo que no es de lluvia, le puedes echar un cubo de agua cada quince días. Mil cubos de agua cada quince días. Si lo divides por semana, son doscientos cubos de agua semanales. Doscientos cubos de agua semanales, siete días que tiene la semana, siete por tres veintiuno. Estamos hablando de treinta cubos. Quince en la mañana y quince de la tarde. Aunque no tengas turbina, riegas un campo ñame. Quince cubos de agua lo hago yo en diez minutos. Así como lo oyen y así como lo ven. ¿Y las clarias cómo están? Que ni ha atendido los mensajes de las clarias hoy. No estoy para clarias hoy. ¿Horlandito está ahí conectado? Yo no sabía ni que Orlandito estaba ahí. ¿Horlandito está ahí? Luisito López. Oye, Luisito, estaba perdido. Luisito nos ha abandonado de una manera tal. Estás perdido, Luisito. Ah, está bien. Óyeme, Orlandito, te mando un abrazo, hermano. Y otro a ti, Luisito. Gracias por venir aquí a Oer las locuras de este loco. Orlandito, ya te escribí el tema del rap de la canción. Ahí lo tiene. Ya sabes lo que hay que hacer con él. Claro que sí, el ñame. No, y el ñame tú le cortas y echa un ojo. Y cada ojo que echa pesa 25, 15, 20 libras. Increíble. Yo no sé, hoy no he atendido a las clarias. Yo no he atendido a las clarias. Ah, está el mirante Manolo también. Un saludo para ti, almirante Manolo. Y para tu esposa Yuli. Espero que el niño sea mejorado. No sé, no he visto las clarias hoy. Yo no sé esas muchachitas cómo están hoy. Ah, el quimbombó se daba alabao. Oye, el quimbombó se daba solo en los potreros. No hay ni quimbombó. Las guardarrayas de caña. Yo recuerdo, yo recuerdo que mi prima Elaine y yo, una vez había un haitiano cerca de donde nosotros vivíamos y él tenía un campo de quimbombó. El haitiano come mucho quimbombó. Y se llamaba Rápidos. Le decían Rápidos. Él era el zapatero. Y mi prima Elaine me dijo, vamos a ir allá a recoger un poco de muñeca. Era una muchachita, tenía como cinco años. Recoger muñeca eran mazorcas de maíz tiernita que estaban echando la pelusa. Y fuimos para allá y recogimos un saco de mazorca de maíz tusa de aquella. Y llegamos a la casa con un saco al hombro, los dos que no podíamos con aquel. Alando, arrastrando. Cinco años tenía Elaine y yo como siete, ocho. Y fuimos con mi primo Yevyo, tres, que era un poco más grande. Y alamos aquel saco de muñeca para la casa. Y cuando llegamos a la casa con aquel saco de muñeca, que Elaine le dijo, abuela, mira, trajimos un saco de muñeca. Aquella mujer le quería dar. Fue para allá a ver al haitiano. Y le dijo, oiga, rápido. Yo, yo ahora cuando esté el maíz en nosotros, se lo voy a pagar. Y dijo, no, no se preocupa. Los muchachas son así, no sé qué cosa. Y dice abuela, abuela. Y sembró Quimbombó. Dijo, vaya al campo Quimbombó. Oiga, y cuando pasamos para el lado allá del maíz, estaba el Quimbombó Sato. Fíjate si el Quimbombó se daba solo en Cuba. Que la paloma raviche se lo comía y lo hacía caca en los potreros y nacía solo. Ni Quimbombó hay. Ni Quimbombó hay. Eso era una infección que mi tío Ramón le metía al tractor para arrancar aquello, porque aquello no se lo comía a nadie. A veces abuelo Bartolo cogía un poco de tocino con limón y hacía un Quimbombó bueno, porque esos viejos sí sabían cocinar. Mi madre jamás aprendió a hacer Quimbombó. Bartolo cogía unas truchas de río y las abría y las ponía bien duras, que se pusieron como una llagua seca. Y hacía un Quimbombó con truchas saladas de aquella, con boniato, con ñame, que aquello partía el arroz. Yo me acuerdo que abuela tiraba aquellas cazuelas con aquel arroz, aquel arroz, aquel arroz que abuela lo hacía y metía en una coladera y dejaba que todo el agua arroz. Entonces nos daba un vaso de agua con arroz, con limón a cada nieto, con un poco de polvo de ajo pilado adentro, que aquello era tomarse una sopa. ¿Qué clase de arroz más bueno se daba en aquella tierra? Del santi espíritu allá. Ya todo se acabó, no quedó nada. Y cuando nos fuimos para la tierra de Manzanillo, también se dedicaron a sembrar arroz. Acabaron con todo eso desgraciado. Ay, chicos, lo buenas que eran las truchas criollas aquellas. Hoy estaba hablando con un amigo sobre la viajaca de río. Oye, yo me iba para el río. Yo me iba para el río con un ganchito de un imperdible y sacaba detrás de la casa, del pregadero de abuela, sacaba un poco de lombrices, calandraca en los lombrices. Y me iba para una charca. Me metía la mañana entera y venía con una sartica de una paragüita. Y traía cartita, traía tilapia, traía viajaquita, huacharita. Y abuela me preparaba aquel pescado, me hacía un clase de caldo. Todo se acabó. No quedó una huacharita, no quedó un guajacón, no quedó un pití, un langostino, no quedó una anguila de río. Arrasaron con todo, acabaron con todo. Acabaron con todo. Arrasaron con todo. No dejaron nada, destruyeron todo. Increíble lo que había en Cuba. Yo me acuerdo que mi tío Ramón se iba a la falda de la loma y recogía de las matas de limón criollo cuatro sacos de limones criollos. Del que caía la mata de limón criollo está pariendo todo el año. Tiene mil y mil y pico de limoncitos. Un limón que aquello jugo, tú lo aprietas, nada más te queda la telita de la cáscara. Y yo recuerdo que mi tío llenaba cuatro sacos y se iba con aquella bicicleta o en la yunta bueye para el pueblo a vender cuatro limones por peso a peseta. Y venía con una olla. Él lo echaba en una olla. Venía con una olla de peseta 40, de 20 kilos, de 10 kilos de aquella que habían, de un medio, de los kilitos. Porque me acuerdo que había unos kilitos que eran los níqueles que todavía funcionaban. Le pagaban cinco kilitos. Y él me daba 40 kilos. Me daba una morocota 40 kilos para que yo sacara todo el limón podrido aquel. A mí, a mi prima Laine, a Yeyo. Y después lo pilábamos con una de estos de pilón y abuela llenaba unos pomos así de jugo de limón. No dejaron nada. Los anones, las bandas de murciélagos cayendo la noche salían de aquella cueva a comerse aquella cantidad de anones, el pirimoya, el mango moro. Mi abuelo Bartolo tenía un mangal de mango moro que a 200 metros se sentía el olor a aquel mango. Qué clase de mango más rico. Arrasaron con todo lo que tomaban. ¿Tú sabes para qué tumbaron todos los mangales de abuelo? Para hacer ladrillos. Para hacer ladrillos. Los ladrilleros tumbaron todos los mangales. La finca Fidel Castro se la quitó y la cogieron para el Realengo 18. Increíble. Por eso no hay nada. Por eso no hay nada. Por eso no hay nada. Es una desgracia total y no hay quien viva. Todo lo destruye. Todo lo acabó. Ese es el caballo de Atila que lo que pisa lo que pisa el caballo de Atila decía Atila yo soy el azote de Dios en la tierra y mi caballo es tan o más malo que yo al punto que donde pisa mi caballo no nace ni la hierba. Acabaron con todo. Acabaron con todo. Muchachos, si yo no me acuerdo yo solo estaba contando a ustedes yo tuve una yo tenía una novia yo tenía una novia en 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 la calzada del porvenir ahí eso es el auto no me acuerdo muy bien creo que es Lullano por el correo del porvenir y yo recuerdo que en el barrio de ella en el patio de aquellas casas viejas hechas en la barriada del auto creo que era el auto había una mata de mamé había una mata de canistela habían dos o tres matanón habían tres o cuatro matas de guanábanos y habían cuatro o seis matas de ciruelas y dos o tres chirimoyas y en todos los patios estaban todas las casas de La Habana llenas de estos tipos de frutas en La Habana y lo mismo ocurría en todo el país oye que pasaron los años y la volví a ver le digo ven acá y aquellas mates dice ay mío de eso no quedó nada digo ¿te acuerdas la champola que hacíamos tú y yo cuando éramos novios? digo claro ¿te acuerdas las mates de cirimoyas aquellas que en la casa en la casa en el auto había una fuente llena de estos tipos de frutas el olor a fruta tumbaba aquella casa el año entero en La Habana no quedó nada todo destruyeron arrasaron con todo nada en esa casa tú ibas siempre la señora Hilda que es la mamá de ella había una jarra de champola de guanábana de tamarindo lo que fuera tú nosotros veníamos desde la universidad que estábamos estudiando el Barona y llegábamos y siempre había una jarra de champola de lo que fuera siempre había el año entero y cuando no el limón criollo habían cuatro mates de limón criollo que el patio se ponía ovadito nada acabaron con todo ah tú eres del auto ah ya tú sabes por allá por el correo de porvenir subiendo la loma por venir para arriba por ahí vivía mi novia tal vez la mujer más bonita que tuve en la vida acabaron con todo chacho champola no es que cuando Canel dijo que el limón era la base de todo yo me reía de la gente porque es que yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa y cada vez que tú había refrigerador donde único había refrigerador era la casa de abuela porque los demás hijos eran unos desastrados comunistas y tú abrías aquel refrigerador y había una jarra transparente de cristal hecha con aquel con aquel con aquella semillita de limón todavía con aquella azúcar blanca o lavada y tú le veías en el fondo de la jarra la azucarita y cuando ella te daba aquel vaso de limonada porque era un vaso de limonada grande de 12 onzas y te preparaba un pan con huevo un plato de yuca con huevo y tú te tomabas aquello yo me acuerdo como se revenía aquella azucarita rica y yo hacía así que maravilla nada acabaron con todo acabaron con todo yo me reía de lo que la gente decía Canel porque es verdad que la limonada era en todas las casas de Cuba siempre hubo limonada menos menos el comunismo para decir la despachateza cuando habrá en este país limón y guaraba los limones que producen frutas selectas los exportan todo para el mundo el otro día vi un video de limones cubanos en Brasil y por allá por Canadá es increíble lo que esa gente ha acabado y te voy a decir prepárate que dentro de unos días van a volver a revelarse la gente eso no lo para nadie en Cuba eso es como el que se montó en la llagua loma abajo yo me acuerdo que nosotros íbamos a la loma el pitirre y nos tirábamos en una llagua cuando se montaba aquella truja el muchacho en la llagua que se soltaba de la llagua loma abajo eso era hasta que no llegabas al fondo del cañado no parabas y si te desredabas una pata prepárate que los los mamellones y los remellones eran terribles y lo mismo pasa aquí nadie va a parar la rebelión del pueblo de Cuba no hay fuerza que pueda contener la rebelión de un pueblo ya la gente se sacó eso del alma ya la gente no cree en eso ni decreto 34 ni 30 años ni sedición ni pena de muerte van a impedir que el pueblo de Cuba se levante contra esa tiranía porque ya la gente les perdió el miedo y lo que pasó ayer en Caymanera y en Santiago es un acto de rebelión y un desafío a la tiranía no te tenemos miedo y no te tenemos miedo lo que pasa es que el pueblo se amedrenta porque vienen cuatro pelagatos y caen a palo pero vamos a ver si a Caymanera entera y a los nueve municipios de Guantánamo y a Santiago de Cuba completa y a Holguín completo y a media Cuba la puede parar nadie ellos no tienen fuerza para reprimir ellos están todos los días poniéndole dos velas a San a San La Piedra ustedes saben quién es San La Piedra San La Piedra del Semorucco saben quién es saben quién es San La Piedra del Semorucco el comandante que está allá en Santifigenia bueno ellos todos los días le ponen dos velas a San La Piedra del Semorucco para que el pueblo de Cuba siga tranquilo porque si toda la nación se tira eso no lo para nadie eso es como la compuerta de una represa que se lleva a la cortina eso no lo para nadie ellos todos los días le rezan un ave maría y 20 padres nuestros a San La Piedra del Semorucco hoy una caña vale 50 pesos libertad tú estás en Cuba ¿verdad? no el pueblo el pueblo se quiere ir pero cuando el pueblo no tenga opciones no se va a ir el pueblo el pueblo que está hoy en Cuba ya no es el pueblo de la opción de emigrar el pueblo que está en Cuba hoy sabe que el parol humanitario es una trampa para tenerlos allí en el duérmete niño duérmete ya lo que está viviendo el pueblo de Cuba hoy es el pueblo cocinado ese que ya no tiene opción ese que está acorralado que está entre la espada y la pared que sabe que sale a luchar o perece ese es el peligroso ese es el que va a tumbar el comunismo el que no tiene el que no tiene donde robar el que no tiene acceso a los dólares el que no tiene ningún amparo para seguir viviendo ese es el que los va a pelar al moño y ese es el 96% de la población no olvídate de eso olvídese de Karola que Cuba no está sola todos los cubanos quieren irse para el Yuma pero todos no se pueden ir para el Yuma allí se van a quedar si hoy están en el poder todavía es porque la administración norteamericana les abrió las puertas si esa gente que salió se queda en Cuba los tumba los tumba si malo es el ostinado peor es el que tiene posibilidades y está amarrado a llevarte por la capucha que sabe si malo es el ostinado peor es el que está amarrado y tiene recursos porque la impotencia lo mata al ostinado lo mata la frustración y al amarrar lo mata la impotencia dos peligros un cóctel peligroso dentro del alma de un ser que piensa la impotencia y la ostinación tengo está en Cuba que bueno yo sé que eso está en candela 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 por eso hace falta que se mantenga de ahí para abajo no para arriba porque si se mejora se acaba el único intento de libertad y tú sabes por qué el país está así porque ellos no tienen nada ellos no tienen absolutamente nada para darle al pueblo porque ellos si tuvieran con qué tener a la gente entretenida las tienen entretenida a ellos no le conviene un pueblo rebelde ellos llegaron a un punto de inflexión total pues me voy me voy maestro las notificaciones me van a dejar sordo los dejo porque yo no puedo yo no tengo con qué hacer nada los quiero mucho cuídense mañana hablamos voy a ver cómo arreglo ese problema ok yo sé pero yo no puedo hacer más nada yo no sé cómo quitarlo fue un placer hablar con todos ustedes no quiero perturbarlo buenas noches nos veremos mañana si Dios lo permite ok esperamos no sé no sé no sé no sé si Dios lo permite